Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Pilar Roca, que ya sabéis que es vuestra amiga. En esta ocasión, como habéis visto en el enunciado, vengo a enseñaros algunas pequeñas compras que he hecho en rebajas. La verdad es que no son muchas, pero quería compartirla con vosotros si os parece bien. Me veis con el mismo atuendo que me habéis visto en el vídeo que acabo de subir, que es maquillaje para casa. Si bien, en fin, para un poco de respeto hacia vosotros, me he puesto un poquito de sombra, que es esta, esta matte de Catrice, en el número 030. No me gusta mucho, es bastante tizosa, aunque a la hora de cogerla tiene un aspecto muy sedoso. Cuando la aplicas con el pincel, tienes, bueno, se te queda ahí un montón de polvillo. Y queda así, queda como lo veis. Es, pues también, otra posibilidad, si queréis aumentarle al maquillaje de casa que habéis visto en el vídeo correspondiente, pues este tipo de sombra también, como veis, queda muy natural. Y en cuanto a los labios, uy, lo he dejado ahí atrás, perdona, o no, lo tengo aquí. En cuanto a los labios, pues me he quitado el Carmex y me he puesto de estos nudes de la colección, colección prive de L'Oreal, justo el de Eva Longoria, Eva Longoria, perdón, que es este tono. Es un nudes muy natural, muy, a mí me encanta. Y, bueno, pues también os tengo que decir otra cosa. Para aquellas personas que estáis indecisas en si compraros, porque tampoco lo encontráis con mucha facilidad, el iluminador de Kevin O'Cuan o el iluminador de Jorge de la Garza, quiero deciros que hoy llevo los dos en mi cara, puesto que me he puesto iluminador también, por respeto a vosotros, y me he puesto un iluminador en cada lado. Os voy a enseñar el aspecto de cada uno. Este es el de Kevin O'Cuan. Disculpadme, las uñas que las tengo fatales, con fríos y todo lo demás, la tengo fatal. Y este es el de Jorge de la Garza. Mirar un lado, mirar el otro. La naricilla, un poco lo que es el arco de Cupido, y ya no he puesto nada más. Al final del vídeo, ir pensando cuál es cuál. Y al final del vídeo, os digo cuál me he puesto en cada lado. ¿De acuerdo? Así jugamos un poquito. Bueno, pues, si os parece bien, empezamos con las minicompras, que son ropa, en fin, algo de artículos de accesorios, un poco de calzado, en fin, nada, cuatro cosas. Pero quería compartirlo con vosotros. Hasta ahora. Bueno, pues, empezamos, si os parece bien, vamos a decir por más lejos, que fue Albacete, un día que fuimos a hacer unas cosas, y me metí en Stadivarius. Entre algunas compañeras youtuberas y algunas amigas mías, que no tienen nada que ver con este tema, con el tema de Stadivarius, tenía mucha curiosidad, la verdad, por ver el tipo de ropa, si se ajustaba o no se adaptaba a lo que es mi personalidad. Y la verdad es que he cogido cosillas que ahora me diréis si es así o no. Son básicas, ¿eh? Son más bien básicas. En primer lugar, os tengo que enseñar esta sudadera que me he comprado. ¿Veis? Es, os voy a bajar un poquito lo que es la cámara. La llevo con unos pantalones de chandal negros. Y como veis, pues, es blanca por detrás y lleva este tipo de detalles así un poco étnicos, tanto en las mangas como en lo que es el frontal. Por eso me gustó porque, aparte de que es, mirad qué tejido más suavecito y además gordo, lo llevo con una camiseta, ¿eh? Perdóname, lo llevo con una camiseta porque tengo muchísimo frío. Voy a subir un poco porque si no estoy haciendo yo... Perdonad la cámara. Vale. Ahí. Y así. Un poquito más para abajo porque si no... Que lo llevo con una camiseta, discúlpame, pero es que aunque es gordito, yo soy muy friolera, tengo calefacción, pero aquí estoy yo con todo puesto. Bueno, pues, ¿qué deciros hoy, por favor? Qué mala soy yo para esto, disculpadme. Por eso no hago normalmente outfis, porque es que, outfis, outfis, porque yo soy muy mala para este tipo de cosas. Es gustosísima, pero esto es que lo miras y ya se ha manchado. O sea, la miras y ya se ha manchado. Y fijaros. Bueno, no sé si lo veréis. Y además hace bolitas. Y la he estrenado hoy para enseñarosla a vosotros y bueno, pues también porque me apetecía utilizarla. Pero es que esto, al ser blanco, es que es rozarme el pantalón, que ya tiene un montón de lavadas y ya se me ha puesto negra y además con bolitas. Esta me costó, pues me parece que son 9,99. Estaba de rebajas y estaba a 9,99. Y bueno, pues es mona, pero ya veremos a ver cuánto me dura, porque me parece a mí que me ha salido, hombre, 10 euros. Era más cara, pero para el resultado que le estoy viendo me da la sensación de que no me va a durar mucho. No me va a durar mucho, aunque lo que me dure, la verdad, es que está a gusto silla. Y bueno, pues la disfrutaremos. Otra de las cosas que me compré en Stradivarius, esto ya como también lo he estrenado, no os digo, no os puedo decir el precio. Sé que también estaba de rebajas y me costó 12,99. Es un jersey de punto en color gris, con las mangas también en gris perla. Bastante, bueno, él solo, yo tengo frío con él, me lo pongo con una camisa debajo. Los puños, pues ya veis, cerraditos. Tiene este tipo de estampado que me encanta, que le realza mucho cualquier suéter. Por la parte de detrás también lo lleva. La goma no es muy cogida, queda más bien sueltecito el jersey. Y lleva estos detalles de cristal que me encantaron. Me gustaron mucho porque le daban a mí, me encanta la pedrería. Y la verdad es que me resultó muy mono. Ya veréis que me he decantado más bien por grises, por cosas grises. Porque yo estoy muy a gusto con el gris. Es uno de los colores básicos. Y, bueno, la pedrería solamente la lleva por la parte de delante, por la parte de detrás no. Solamente lleva lo que es el dibujo. Y es, bueno, pues también gustosísimo, ya os digo. Que en rebajas me costó 12,99. Costaba bastante más caro, ¿eh? Pero me costó 12,99. Después voy a irlo dejando. Disculpadme un momento. Lo voy a dejar aquí. Después también en Estradivarius me compré esta camiseta. Que me encantó. Porque aunque es de manga corta y es holgadita, como veis, lleva el cuello un pelín barca. O sea, no es súper, súper ajustado. También es holgado, yo creo, como este. Y el ir con este tipo de flores bordadas me encantó. Lo vi muy bonito esta combinación de gris y blanco. Las mangas son cortas, pero como veis también están todas totalmente bordadas. Y también tiene algún pequeño hilillo emplateado. Me encantó este suéter. Si no es para ahora, para ponérmelo con un jersey de cuello alto. Lo quiero para casa, no lo quiero para salir. O bien para salir, pues yo que sé, a una parte en plan sport. Pues con unos pantalones vaqueros, un jersey blanco, por ejemplo, o gris. Y este tipo de sudadera, porque realmente es una sudadera. Es un punto muy finito, es jaspeado también, como veis. Y es en un tono, pues ya os digo, también gris tirando a perla. Ah, pues me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, fuera, fuera. Este me costó 12,99, no 9, por lo cual, por lo tanto, mucho más caro. Este costaba 25,95. En una primera rebaja lo pusieron a 15,99 y a mí me costó 9,99, efectivamente. Este sí que os lo puedo decir, porque todavía no había cosas ideales, ¿eh? Lo que pasa es que algunas de ellas ya no había mi talla. Pero vamos, que yo lo voy poniendo ahí, que tengo un sillón y no se cae al suelo. Bueno, en Stadivarius, como no me iba a pasar yo por el tema de los complementos, los vi porque están justo al lado de la caja y dije, pues yo necesito, yo necesito, ya fijaros, yo necesito, como si no tuviera. Pero el caso es que lo vi a muy buen precio, necesitaba, la verdad, es que un collar en negro y dorado, porque tengo collares en negro, pero siempre con detalles en plateado, y me apetecía mucho uno en dorado. Y entonces me compré este, que ya le he quitado el cartón donde venía puesto, fijaros, es de metal y como una especie de cordoncillo, metal y cordoncillo, esto es así. Lleva cierre de mosquetón, lleva cierre de mosquetón y además distintas alturas para ponerlo. Y yo creo que para lo que yo necesito, que es, pues, un collar bien, pero no muy exagerado, y para tanto suetes blancos como negros o incluso con dorado, me puede quedar bien. Y el collar me costó 9,95. Y luego me encontré, también vi que tenían como cartones con anillos distintos en el mismo cartón. Y me llamó muchísimo la atención, sobre todo uno, que, bueno, pues que ya no tengo el cartón, pero sí que tengo los anillos. Y os lo voy a enseñar porque me costaron todos 7,95, los cuatro anillos. Me pareció un precio muy bueno y os los voy a enseñar. En primer lugar, este, disculpadme por, ya os digo, por las uñas, porque las tengo fatal, las tengo muy mal y además, en fin, sin arreglar ni nada. Fijaros en el anillo, ¿vale? Bueno, pues este es el primer anillo, lo voy a poner quizás aquí, para que lo veáis. Me encantó, lo vi muy original, ya me lo habéis visto en un vídeo. Bueno, pues que aunque es largo, me permite perfectamente lo que es el movimiento del dedo. Es muy cómodo de llevar y es también dorado. Este es uno de los que venía en el cartón. Otro que me encantó es este, que es dorado, pero que no es brillante, sino que es así como mate. Lleva una abertura aquí, es totalmente, o sea, no es ajustable. El otro tampoco, claro. Y queda, pues, muy bien en la mano. Queda también muy bonito, me gustó mucho. Y además, al no ser brillante, sino mate, lo vi como distinto. Y me gustó muchísimo, la verdad. Con unas uñas bien arregladas y, bueno, pues bien arreglada, yo creo que puede quedar muy mono. El tercero que llevaba, lo tengo aquí. Y diréis, ¿pero por qué? Pues porque me encantó. Es un cuadrado, como veis, es totalmente cuadrado. Lleva aquí la unión, pero está totalmente cerrada. Y claro, pues, me queda grande. Me lo probé en distintos dedos y me queda, bueno, pues, enormemente grande. O sea, esto me baila que no os quiero ni contar. ¿Y qué es lo que hice? Pues que como no me gusta hacer que esto, una de las partes, subir hacia la otra para ajustar el anillo, ya quitaría lo que es la forma tan bonita que tiene cuadrada y opté por convertirlo en un detalle para una cadena normal. Y, bueno, pues, aquí lo veis. Y, bueno, el cuarto anillo, perdón, que llevaba es una auténtica preciosidad. Sí que es muy exagerado, pero es que me encantó. Tiene, es irregular, como veis, no es, nada, a ver si lo podéis ver, es irregular. Y, bueno, así, a primera vista, parece que como si tuviera cuarzo por dentro o una piedra así buenísima. Pero el caso es que cuando lo tocas, ves que es pasta, pasta, pero que está pintada y que tiene, pues, como determinados... Es un tipo de pintura que ellos sabrán de qué es, porque yo de esto no entiendo absolutamente nada, que le da un poquito de brillo. De manera que, pues, así, a simple vista, parece unas piedras de estas de cuarzo preciosas, pero que nada, que es pura pasta. Pero lo que es el diseño del anillo me gustó mucho. Este me lo voy a poner aquí. Y de verdad que lo vi muy mono, lo vi muy bonito. Y dije, bueno, pues, aunque tengo otro negro que ya os enseñaré, el próximo vídeo que haga será de accesorios, si os parece bien. Yo os enseñaré aquellos anillos que tengo que son de... no buenos, vaya, porque también tengo, pero ¿para qué? Pues, los que tengo que son de bisutería. A ver si os gusta. Y, bueno, entre ellos también aparecerá este. Y ya os digo que los cuatro anillos fueron 7,95. Así es que estas fueron mis compras de Estradivarius. Me gustó la tienda, me gustó el estilo y no digo que no vuelva, ¿eh? Porque, sobre todo para cosas de arriba, porque para cosas de abajo yo normalmente suele irme a otra tienda. Pero vamos, que para cosas de camisas, suéteres, camisetas, me encantaron. Las vi muy, muy, muy bonitas. Bueno, en una tienda cercana a mi domicilio, en... Acercana a mi domicilio, sí. Me compré este suéter que es negro, que es bastante largo. Lleva una goma por delante. O sea, bueno, pues es un suéter negro, 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 con el cuello así de estos que son un poquito subiditos, ¿veis? Y que también lleva determinados detalles, también en negro. Y va a la parte del centro, con un detalle que lo hace la propia lana, una especie de ochos y... Y esto de aquí que son las rayas, yo es que para... de costura no entiendo, perdonad. Bueno, pues hace ochos y hace pues como un elástico. Y luego va bordeado así hasta... hasta lo que es... hasta la parte de abajo, con detalles en... En unas borlitas de plástico negras. Bueno, pues que le dan un toque al... al suéter. ¿Veis? Es de manga larga, normal. La lana es bastante fina. Esto no es lana, esto es punto. Y es bastante fina. Y bueno, pero la verdad es que me lo... ya lo he gastado. Y muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Con una... un chaquetón gordo. Yo no he pasado absolutamente nada de frío. Y nada, pues por detrás es totalmente liso. ¿Veis? Y me costó 10 euros. Y luego, esta camiseta para estar también por casa o para ir con los perros. O si me apuráis para ir con unos vaqueros a hacer compra. Esta camiseta, se me ha olvidado. Lleva un cinturón, ¿eh? Es en gris, otra vez gris. Y las rayas son azul marino. Y como veis, lleva unas flores. Y en las flores lleva unos detalles en dorado. Es bastante larga. Y es bastante larga. Cubre un poco el culillo. Con lo cual me parece muy bien. Y veis, tiene aquí unas presillas en la que viene un cinturón que es igual. Lo siento, pero se me ha olvidado traer horno. Yo soy un desastre. Y bueno, me costó el suéter 12,50. 12,50. O sea, que me pareció bien. Además, tiene... Me gustó mucho el detalle que la etiqueta va con un imperdible chiquitín. Y no de esos que tienen, ¿cómo se llama? Estos que... Como los de Primar o otras tiendas que son de plástico. Y que tienes que ir cortando. Y a lo mejor la parte de... Una de las partes de lo que es el cordón este se queda por dentro. O bueno, me encantó este detalle porque así la prenda no se estropea a la hora de quitar la etiqueta. Y bueno, pues me gustó. Espero que os guste también a vosotros. Bueno, pues esto como ropa. Y después, como calzado realmente fueron zapatillas. Porque con esto de llevar... Disculpadme porque ahora Pelayo está... O Pongo, no sé, uno de los dos. Está, en fin, en su obra. Bueno, pues zapatillas. Porque yo, claro, al estar mucho aquí en esta localidad. Y sobre todo sacar mucho a los perros. Y hacer... Ir mucho de sport. Necesito zapatillas. Y zapatillas gasto una... Zapatillas deportivas, quiero decir. Y con ese motivo también en una tienda local. Bueno, que está próxima a mi domicilio. Me compré estas zapatillas que ya las estoy usando. Son como de antelina. Llevan unos detalles, ¿veis? En rosa, con aquí un escudo. Estos son de la marca Yuma. Porque en esta casa, sobre todo, tienen marca Yuma. A mí me encanta. Como veis ya están gastadas, por lo tanto. Pero tienen bastante... La suela es... Tiene bastante dibujo. Con lo cual se retiene muy bien al suelo. Y no tengo problemas de resbalar. Bueno, perdón. Ya los he calmado un poquito. Ya podemos hablar con un poco más de calma. Bueno, como veis, lo que es los cordones son como de lana. No sé cuánto me durarán. Y pues son así con cordones, quiero decir. Por dentro lleva un forro en tono rosa. Que es muy gustoso. Cuando vas andando, te va haciendo así el pie. Lo cual agradezco horrores. Porque yo tengo los pies bastante mal. Y sobre todo desde el tema, ya sabéis, de mi pierna. Y bueno, pues me gustaron mucho. Y me costaron 12 euros. Que yo creo que para unas zapatillas de deporte está genial. Y luego me he comprado otras que todavía no las he estrenado. Que son de la marca Yuma. En la misma tienda. Y estas son también blancas. Son como más deportivas. ¿Veis? Con forma más deportiva. Las otras son como más de paseo. Pero estas son como más deportivas. Tengo que comprarme siempre dos. Porque las dos me las cargo con la temporada. Siempre. Por el tema que os digo. De los perros y todo lo demás. Y bueno, pues son de la marca Yuma. Ya veis. Estas como están sin estrenar. Os las puedo enseñar. Tienen bastante dibujo. Y yo creo que no se resbalan. Sino que iré segura. Pero no. Por otra parte no. Eso de que necesitas un determinado deslizamiento. Y te quedes pegada al suelo. Eso tampoco. Porque si no te puedes pegar un morrazo. Claro. Estas no son con cordones. Sino que son con elástico. Con lo cual me parece perfecto también. Porque me encantan. Y por dentro lleva otro tipo de plantilla. Y por dentro lleva otro tipo de plantilla. En color beige. Que no es tan mullido. Porque esto no es una plantilla como la otra. Que lleva un poquito de grosor. Sino que esta es más de cuero. Pero vamos. Cuando me las probé con unos calcetines gordos. Como yo suelo llevar de deporte. No me hacía ningún daño. En fin. Rosa. Plateado. Y blanco. Como no. La verdad es que son las que más me gustan. Estas me costaron. Costaban. Fijaros que estaba aquí en la caja. A ver. Fijaros. Costaban 23 euros. Y me las dejó en 20 euros. O sea que yo creo que fue una compra buenísima. Bueno. Y hasta aquí llegan mis rebajas. Son cuestiones básicas. Como veis. Bueno. Pues ha terminado ya el vídeo en cuanto a las compras. Y os he dicho que al final del vídeo os diría en qué lado me había puesto cada uno de los iluminadores. El de Kevin O'Kwan o el de Jorge de la Garza. A ver si habéis acertado. El de Kevin O'Kwan lo llevo en este lado de aquí. Y el de Jorge de la Garza lo llevo en este lado de aquí. Lo que es la nariz. Y el arco de Cupido. ¿Qué os parece? Por lo tanto ya no os digo nada más. Si el de Kevin O'Kwan os parece muy caro. Aparte de que el nuevo envase tiene... Este tiene 5 gramos. Y el nuevo envase tiene 3 y cuesta lo mismo. Ya sabéis que es mucho más pequeñito. Y en cambio el de Jorge de la Garza tiene un precio inferior. Es más fácil de encontrar. Vosotros mismas podréis comprobar que el efecto es exactamente el mismo. El mismo. Y ya termino. Ya no os canso más. Espero que os hayan gustado mis compras. Espero que estemos un ratito juntas y juntos. Y nada, pues que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy fuerte para todos. Os quiero mucho de verdad. Hasta luego.